Bueno amigos como vengan pues aquí les grabo un poquito de lo que se hace aquí en Estados Unidos Como queda después de todo, bueno lo que falta es Todavía me ha coloqué pintar Pintar todavía pero Ya es poco Como pueden ver así queda todo lo que se la Como le llaman en nuestros países la tabla de yeso Aquí se pueden ver esto ya está estancado Y así Así sucesivamente es el día a día En lo que es este En Estados Unidos Como pueden observar Todo esto ya está listo para lo que es para pintar y todo Pueden ver, pueden ver ustedes Todo esta sección Ya está lista Todo esto así Así es como se trabaja Así queda el trabajo después de lijado y todo Solo falta la que es la pintada La pintada Yo